Hola de nuevo a todos. A continuación, la charla Ciberseguridad y Transformación Digital en Tiempos del Coronavirus por parte de Fernando Acero, al cual invito a subir ahora al escenario. Por favor, Fernando, activa micrófono y cámara. Fernando es coronel del Ejército del Aire en Reserva. Justo antes de la Reserva era director de Ciberseguridad en el Ejército del Aire. Aparte, CISO, asesor en ciberseguridad e inteligencia en Acero Abogados. ¿Estás con nosotros, Fernando? Ahí te veo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Por aquí estamos. Te dejo entonces, Fernando, para que compartas pantalla y empiezas con tu charla. Hasta luego. Muchas gracias. Vaya. Parece que no, que ahora no quería compartir la pantalla. Un momento. Que no me salía, no me sale la presentación. Un segundo. Pues sigue sin aparecer. Sigue sin aparecer la presentación. No. No, 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 no me sale. Mira que lo hemos compartido antes. Hemos quedado hace un momento y funcionaba perfectamente. No me sale la ventana. Voy a probar con otra ventana, con otra aplicación. A ver. Si no, refresco. Un segundo. También es una solución. Ahora no me deja. Un momento. Voy a refrescar la... Vale, perfecto. Simplemente refrescar y en un momento vuelve otra vez, Fernando, con nosotros. Aprovecho para recordaros que a través del chat nos podéis pasar las preguntas para el ponente. Aproximadamente faltando 15 minutos, o sea, a las seis y media terminará la charla. A partir de ahí empezaremos la ronda de preguntas. O si no, podéis ubicar luego a Fernando dentro de las salas para poder hacerle cualquier tipo de pregunta. Me lo he estado comentando hasta hace un momento. Ya está Fernando con nosotros otra vez. Aquí. El micrófono, Fernando. Tienes que activar el micrófono. Ahora, sí. Ahora sí aparece. Se ve, ¿no? Sí, perdón. Lo siento. Estas son las cosas malas del directo. Bueno, para mí es un placer estar con vosotros y más después de haber pasado el coronavirus. Esta es la primera charla que doy virtual en un evento y, bueno, el estar aquí ya es algo positivo. Estuve muy mal en el hospital y todavía estoy convaleciente de algunas cosas. Pero, bueno, es una satisfacción estar aquí y, bueno, espero que os guste lo que voy a hablar. Básicamente vamos a hablar de la transformación digital y de la ciberseguridad después del COVID-19. Vamos a hablar de algunas recomendaciones de seguridad y en qué puede ayudar el software libre. La situación actual, bueno, parte de una situación bastante mala. Ya estábamos con bastantes ciberataques. Estábamos en un entorno muy complicado en el cual el ransomware era el malware estrella. Es más, el malware estaba, el ransomware estaba evolucionando de forma muy rápida y empezó con la moda de primero robar los datos y luego cifrarlos. ¿Por qué? Porque si no pagabas, porque tenías una copia de seguridad, se podían publicar datos sensibles que hacían muchísimo daño a las empresas. La manera de entrar principalmente era a través de un phishing, engañar a las personas y se usaban correos electrónicos preferentemente. Perdona, Fernando, en la presentación que me estás poniendo no está corriendo la presentación. ¿Para que revises? No corre. No, está en modo de edición. Bueno, pues yo lo estoy corriendo. A ver. A lo mejor se está reproduciéndose en otra ventana. Vale, ahora sí. Creo que se mueve. A ver. A ver. Lo tengo... Se ve... ¿Qué se ve ahora? ¿Cómo si lo editaras? Sigue... A ver. No. Desaparece. En el momento que hago algo, desaparece. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Voy... Voy a ponerme yo la presentación y aunque no se vean las traspas, yo la sigo. De acuerdo. ¿Qué os parece? ¿Eh? Se me ve, ¿no? ¿Se me ve? Se te ve. ¿Se me ve o no? ¿Hola? Sí, se te ve, Fernando. Bueno, pues... Vale, pues yo sigo la presentación aquí y ya está, ¿vale? Bueno, en esos correos electrónicos que nos mandan los ciberatacantes normalmente se intentan explotar sentimientos básicos de las personas como la ira, la curiosidad, el morbo, la urgencia, el temor o la compasión. Y además explotan sesgos humanos para hacer que esto sea más viral y que correos maliciosos se difundan en redes sociales con facilidad. Muchas veces los sentimientos que más se utilizan son normalmente la urgencia, haz esto antes de mañana o si no va a pasar algo, el temor, el tema del coronavirus está siendo el ataque estrella o el tema de la compasión, gente que lo pasa mal y que hay que ayudarles. Los vectores de ataque normalmente son cuatro. Un enlace malicioso o un documento anexo a un correo, un pendrive que nos traemos de casa al trabajo o que usamos en casa en el teletrabajo que está infectado porque no hemos descargado algo de algún sitio donde no debíamos, el tema del javascript en páginas comprometidas y el tema de la ingeniería social, incluso por teléfono, la clásica llamada esta de Microsoft que dicen que nos van a ayudar y demás. ¿Qué ocurre realmente con el ransomware? El ransomware, el que no lo haya sufrido, es complicado que se haga una idea de lo que significa realmente, pero es como viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos sin ordenadores no tenemos nada más, nada más para trabajar en la empresa y tardaremos seguramente un tiempo en poder tener otra vez los ordenadores operativos y posiblemente muchos datos se pierdan de forma irremediable en ese proceso. Entonces, bueno, es como volver al año 1714 que fue el año en el que se inventó la máquina de escribir porque ahora en las empresas tampoco hay máquinas de escribir y como la realidad supera la ficción, aquí ha habido casos donde empresas han tenido que volver a trabajar con lápiz y papel porque no tenían otra cosa para poder utilizar. La situación del ransomware es muy mala y implica mucho dinero para las empresas, tanto en la recuperación como para los que deciden, para mí erróneamente, pagar el rescate. ¿Por qué? Porque aunque pagues el rescate no tienes la garantía de que vas a recuperar los datos y además te marcas como objetivo para otros ciberataques similares. Si has pagado una vez seguramente estarás dispuesto a pagar otras. Y ha habido gente o empresas, perdón, que han sido atacadas varias veces en pocos meses, lo cual implica que no podemos bajar la guardia ante este tipo de ataques. Después de la pandemia la cosa se empeoró. Como os ha dicho antes, detrás de las personas está el 93% de los fallos humanos. Y la realidad es que las empresas que estaban teletrabajando han sido el objetivo preferente de los ciberatacantes. Hasta tal punto que se han multiplicado los ataques en un 600 y pico por cien. Las consecuencias de un ciberataque para las empresas ya lo era antes y ahora es peor. Antes cerraba un 60% de las empresas que sufría un ciberataque antes de seis meses y ahora con la falta de liquidez que ha provocado el confinamiento y el cierre temporal de algunas empresas pues evidentemente hay menos fondo de caja y si hay un ciberataque las cosas se pueden poner muy feas para la empresa. El 53% de las empresas españolas fueron víctimas de un ataque de ransomware el año pasado. Esto lo pone la noticia así pero bueno sufrieron un ataque que no significa que fuera exitoso. Detectaron ataques de ransomware. El tema de los hospitales me dolía mucho y cuando estuve ingresado pasé mucho miedo porque temía que el hospital en economía de guerra con necesidad de hablar con proveedores tema de los EPIs tema de las mascarillas tema de los medicamentos empezaba a haber escasez de medicamentos en algunos hospitales en las primeras horas de la pandemia fueron el objetivo preferente de los ciberdelincuentes porque entendían que si los atacaban con ransomware pues posiblemente esos hospitales estarían por la labor de pagar el rescate por volver a tener sus datos en el menor tiempo posible. El tema de la banca móvil también ha sido la estrella de estos días y España es el segundo país más afectado por troyano de banca móvil y si somos objetivo de los ciberdelincuentes de forma preferente también dice que somos más vulnerables que en otros países por el tema de la falta de cultura o de formación de ciberseguridad es algo que tenemos que atender lo antes posible. También hay un robo y filtraciones de datos con una tendencia en aumento hay el tema de los datos por ejemplo médicos tienen un coste en el mercado negro muy importante y más en esta época donde tener datos médicos para hacer estudios previsiones y demás se cotizan mucho un historial médico de alguien en el mercado negro puede estar rondando los 800 euros lo cual los ciberdelincuentes lo consideran que es algo muy goloso el tema de la huella digital también lo tenemos que ver durante estos días de pandemia que hemos estado confinados en casa también hemos hecho un uso intensivo y extensivo de las redes sociales los ciberdelincuentes utilizan técnicas de OSIN o sea de fuentes abiertas para sacar información útil para atacar a sus objetivos si nosotros estamos divulgando muchísima información en redes sociales en relación a nuestro trabajo o dónde estamos o qué hacemos es posible que los ciberatacantes utilicen esa información para mandarnos un correo de phishing muchísimo más creíble y que piquemos y haciendo algo que no deberíamos hacer hay que tener cuidado con esa exposición y la transformación digital que ha venido como consecuencia del del COVID se ha materializado en el tema del teletrabajo y el teletrabajo no es un tema sencillo es un cambio radical en productos y servicios y nos hace más competitivos pero también nos hace mucho más vulnerables y ciberdependientes no es gratis es necesario que la seguridad de esa transformación digital sea por diseño y por defecto hay que tener en cuenta que sólo el 4% de las empresas españolas teletrabajaban y eso implica un cambio muy brusco en muy poquito tiempo para poder seguir trabajando durante la pandemia esto no es gratis el tema de la transformación digital implica costes recurrentes licencias de software y también implica formación del personal y también formación en ciberseguridad porque tú no puedes poner a alguien a trabajar en su casa con un ordenador personal que a lo mejor es el suyo el doméstico sin tener una formación adecuada para hacerlo de forma segura cambia radicalmente la superficie de exposición implica un nuevo análisis de riesgo tenemos que saber dónde están nuestros riesgos y qué medidas de seguridad tenemos que aplicar para mitigar esos riesgos gestionarlos adecuadamente lo cual implica cambios en los planes de continuidad de negocio y saber realmente dónde residen los datos de nuestra empresa que ahora pueden ser ordenadores y teléfonos personales de nuestros empleados esto es un cambio en el paradigma que implica que los datos son nuestro activo más valioso nuestro activo principal los activos hay que protegerlos la empresa lo sabe pone alarmas pone rejas pone vallas contratan personal de seguridad pero es que la ciberseguridad hoy en día al ser el dato un activo es una inversión no es un gasto y esa como tal inversión debe aparecer en el plan de negocio y si no cuadra con el plan de negocio es posible que esa empresa pueda desaparecer esto es muy importante porque hay mucha gente que me dice no es que no puedo asumir los gastos derivados de la ciberseguridad pues tristemente es muy probable que sea ciberatacada y en un momento determinado tenga que cerrar lo cual es una inversión en una empresa que va a ser casi seguramente fallida solamente el 6% de la empresa han dicho después de estos días que van a reducir su presupuesto en ciberseguridad sin embargo el resto dicen que lo van a aumentar o sea lo van a mantener o lo van a aumentar en este ejercicio según una encuesta de IDG de este año pero el enfoque puede ser reactivo lo cual estoy forzado a invertir porque no tengo nada y lo tengo mal o proactivo y aprovechan hay muchas empresas que están aprovechando la coyuntura para hacerse más fuerte y digitalizar adecuadamente muchas áreas de la empresa ¿en qué hay que gastar en ciberseguridad? pues en lo que diga el análisis de riesgo y priorizado por un análisis de riesgo no vale la pena lanzarse a la adquisición de productos o servicios de ciberseguridad sin ton ni son sin saber realmente dónde tenemos los agujeros más importantes y dónde tenemos los problemas a solventar la realidad después del COVID-19 no es buena es una digitalización forzada siempre se pensó primero en el funcionamiento y luego en la seguridad implica un cambio de ubicación de los datos y el control de los mismos implica el trabajo con equipo doméstico y sin plataformar y sin gestionar porque a las empresas les ha pillado de improviso y no tenían adquirido ese material también ha coincidido con la pérdida de soporte de Windows 7 y Windows 2012 R2 lo que ha implicado que muchas empresas no pudieran hacer la inversión en la migración o que les pillase a mitad de la migración lo cual abre un campo muy importante a las vulnerabilidades que pueden ser explotadas en cualquier momento también se ha perdido el perímetro de seguridad ahora mismo los datos están en cualquier parte en los ordenadores de los empleados principalmente que están en su casa falta formación y concienciación es muy complicado que un empleado en su casa con su ordenador tenga claro lo que tiene que hacer para que su conexión sea segura antes en la keynote de Chema lo decía en los consejos que daba el tema de que todo tiene que estar debidamente actualizado y bastionado configurado adecuadamente para que sea seguro la wifi de casa por ejemplo el ordenador personal y eso no es fácil para un usuario doméstico que no tenga una formación adecuada continúa los ciberataques que ya conocíamos el ransomware pero también aparecen otros nuevos orientados a la autenticación o a los errores en configuración se han visto muchos errores por ejemplo en la configuración de las VPN un tercio de las empresas han tenido incidentes en la nube y el motivo principal de esos incidentes en la nube en esa migración ha sido porque no sabían de quién era la responsabilidad de hacer una configuración o una actualización de algo evidentemente los contratos en la nube son complejos hay que saber dónde está la responsabilidad dónde está compartida dónde es nuestra y dónde es del proveedor del servicio entre las recomendaciones de seguridad que os puedo dar están las tres primeras de mi regla de oro que es la actualización permanente de los sistemas el bastionado que es la configuración de seguridad de los sistemas y la concienciación del personal es importantísima la concienciación del personal como ha explicado antes mi anterior ponente la seguridad del correo electrónico ya hemos visto que el correo electrónico es la puerta de entrada de la mayor parte de los ciberataques que se producen actualmente es muy importante tener una seguridad adecuada en el correo electrónico también hace falta procedimientos operativos de seguridad para evitar por ejemplo ataques como el del CEO si alguien nos cambia la cuenta por la que habitualmente hacemos un pago lo normal es que aunque lo hayamos recibido por correo electrónico nos venga una factura que llamemos por teléfono para ver si eso es verdad hace falta usar DNS seguras es una medida de seguridad muy sencilla se pueden contratar DNS y hay algunas gratuitas que nos proporcionan una capa de seguridad contra el phishing es bueno utilizarlas hay que usar una VPN para el acceso remoto a la empresa yo he visto usar el protocolo RDP estos días que es muy vulnerable el protocolo de escritorio remoto sin VPN hay que utilizar doble factor de autenticación hay que gobernar el dato hay que buscar el dato donde esté y el doble factor es importantísimo porque así las contraseñas ya no tienen importancia y en el caso de que nos instalen un keylogger en nuestro ordenador o nos o nos metan un troyano o un rat no van esa contraseña que obtienen si no tienen el segundo factor no van a poder entrar en nuestra empresa hay que hacer copias de seguridad fuera de línea esto es un tema que lo tenemos que tener bien claro tenemos que cifrar los datos críticos de la empresa o sacarlos de la red de un sitio donde estén expuestos ¿por qué? porque si nos entran con un con un troyano o un rat es posible que nos roben los datos o con un ransomware de última generación hay que segmentar las redes hay que dividir las redes para que no toda la red de la empresa sea vulnerable al mismo tiempo es importante que la red se pueda dividir en función de las áreas funcionales de la empresa por ejemplo contabilidad no tiene por qué acceder a producción o producción a contabilidad es importante que esas redes estén separadas hay que revisar los privilegios no todo el mundo tiene que tener privilegios para todo hay que hacer un análisis de riesgo insisto siempre en análisis de riesgo porque es lo que nos dicen que tenemos que hacer las inversiones y dónde las tenemos que priorizar y no gastar dinero sin cabeza muchas empresas gastan mucho dinero en ciberseguridad y luego tienen un retorno de esa inversión muy bajo ¿por qué? porque no han hecho un análisis de riesgo formal que les diga lo que tienen que hacer hay que tener en cuenta ahora que estamos trabajando y que y que es posible que tengamos que que hacer cosas nuevas es el usar estándares abiertos ¿por qué? porque no debemos limitar el uso de cualquier sistema operativo para acceder a los recursos de la empresa o de la educación por ejemplo estándares abiertos no usar el no limitar artificialmente el uso de software libre con formatos extraños o con o con o con tecnologías que nos obliguen a usar una determinada plataforma tecnológica hay que también podemos retornar a proyectos anteriores basados en software libre que que no que ahora mismo no no se estaban usando porque estábamos en bonanza económica pero resulta que ahora pueden ser necesarios sobre todo en el ámbito educativo el otro día aparecía por ahí un centro educativo que obligaba a los padres a comprar un determinado hardware de una determinada plataforma tecnológica porque esto no tiene sentido en el momento actual que estamos viviendo considerar el software libre al igual que el privativo en todos los proyectos que hagamos no lo excluyamos es posible que saquemos ciertas ventajas esto nos permite potenciar la soberanía tecnológica y una reactivación de una economía local porque el software libre tiene la ventaja de que se puede comercializar o se puede dar soporte o se pueden crear nuevos productos y servicios basados en software libre que nos vienen muy bien implica también el uso del software libre un cambio radical en la superficie de exposición y podemos evaluar soluciones libres cuando no tenemos dinero para adquirir soluciones privativas por ejemplo si tenemos que usar videoconferencia podemos usar Jixi Meet que podemos tener incluso un servidor propio podemos usar OpenVPN en el caso necesitemos una VPN que podemos montar en un ordenador antiguo y usarlo en la empresa podemos usar si necesitamos un cortafuegos podemos usar OpenSense PFSense o IPCOP sin ningún tipo de problema podemos usar VNC escritorios virtuales con RealVNC por ejemplo podemos usar aplicaciones libres de oficina como LibreOffice esto puede ser muy interesante cuando están trabajando nuestros trabajadores con sus ordenadores personales en casa si ese personal además usa sus ordenadores usan software sin licencia o software pirata los datos que hay en esos ordenadores estarán muy en riesgo para el tema del cifrado podemos usar Veracry en resumen el software libre tiene un enorme potencial para lograr una soberanía tecnológica nacional y para potenciar la reactivación económica local el dinero se queda en casa y las empresas pueden elaborar en igualdad de condiciones productos y servicios implica un cambio radical en la superficie de exposición tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las amenazas van para determinadas plataformas lo cual esto es una ventaja competitiva por lo menos durante un tiempo hay una mejora de la resiliencia de las organizaciones sobre todo si se comparte tecnologías puede reducir coste aunque yo no lo pongo como la mejor ventaja y puede favorecerse la economía de escala ¿por qué? porque yo puedo hacer un desarrollo libre y distribuirlo libremente entre toda la sociedad lo cual es algo que puede ahorrar mucho dinero de forma global pero no es el mejor no es el mejor la mejor característica del software libre en estos días yo creo que lo mejor es el tema de la soberanía nacional que necesitamos la soberanía tecnológica y el potencial para reactivar la economía una economía que ha salido maltrecha de estos días permite el acceso a tecnología avanzada en tiempos de crisis no perdamos que el software libre tiene mucha tecnología y muchas cosas buenas que son muy utilizables y luego nos permite adaptarnos a necesidades específicas no tenemos por qué conformarnos con lo que nos da el software libre sino que tenemos la posibilidad de adaptarlo a nuestras necesidades porque esa es una de las libertades que nos proporciona el software libre ¿de acuerdo? y con esto he terminado mi presentación y quedo a disposición de las preguntas que me queráis hacer siento mucho que no haya funcionado no se te oye ¿ahora sí? ¿se me escucha? te decía Fernando que muchísimas gracias y que bueno en todo caso lo has aumentado muy bien se nota que no necesitas presentación que el conocimiento lo tienes ahí y lo compartes lo compartes muy bien arrancamos con una primera pregunta que tenemos por aquí ¿considera que a futuro la ciberseguridad debería ser un indicador de evaluación empresarial o debe incorporarse como un proceso de soporte? bueno yo el otro día estuve hablando con una empresa que se dedica a tema de inversión o sea a tema de cartera de inversión y yo les dije que el tema de la ciberseguridad ahora mismo es un indicador más a valorar en una empresa por lo que he dicho antes porque puede terminar cerrando o teniendo un gasto enorme en muy poquito tiempo de forma imprevisible ante un ciberataque mayor el tema de la ciberseguridad está siendo una asignatura pendiente desde hace ya mucho tiempo no es un tema de ahora sin embargo la situación de ciberseguridad ha empeorado de forma radical en estos días ya el año empezó mal con el tema del ransomware y ahora está mucho peor como he comentado en la presentación es importantísimo que las empresas reaccionen y si no son capaces de reaccionar es que no son viables la empresa tiene que comprender que si no pueden hacer esa inversión en ciberseguridad la que tengan que hacer según un análisis de riesgo no así yo creo que tengo que poner cuarto y mitad de antivirus y un cortafuegos no o sea hay que hacer un análisis de riesgo invertir con cabeza y si no lo pueden asumir es que no son viables como otras cosas que están en el plan de negocio ¿alguna otra pregunta? bueno mientras se van se van malentonando y nos van pasando preguntas yo tengo una con la fin de algo que estuvimos comentando previamente tú y yo en la mesa además sobre todo por tu experiencia todo esto nos está pasando veníamos el año pasado hablando mucho de 5G de smart cities de internet de las cosas de que el mundo iba a cambiar que íbamos a tener sensores por todos lados en el trabajo en los semáforos en todo claro si no estamos en una muy buena situación actual en ciberseguridad no vamos a estar en mucho mejor situación con una llegada masiva de datos que se recoge en la nube aquí el papel de los estados de las administraciones públicas me imagino que va a tener que ser un poco más importante de lo que está siendo hasta ahora bueno yo creo que lo que hacen falta son normas y que se cumplan normas y estándares y que se cumplan ahora mismo están en curso las normas y estándares de ciberseguridad dedicadas al tema automoción ya se publicaron el año pasado las normas y estándares de ciberseguridad de aeroespacial del ámbito aeroespacial y bueno pues la cuestión es que vamos a ver yo a mi me preocupa una parte muy importante de esto como te he dicho antes que era el tema del ciclo de vida yo tengo una la regla anemotécnica de en que se basa la ciberseguridad y es la A B C D E y por ese orden de importancia la A es actualización la B es bastionado la C es concienciación la D es defensa activa y la E extensión de todas las medidas de seguridad al perímetro de la organización las tres primeras son irrenunciables las he puesto aquí en la charla porque las otras dos ya implica tener personal dedicado tener correlación de eventos tener una serie de capacidades pero con las tres primeras si las hacemos bien si lo ponemos muy difícil al atacante y la A es la actualización a mí donde donde veo que falla todo este tema de las smart cities el tema de los vehículos conectados es el tema del ciclo de vida del software y el tema de la seguridad lógica frente a la seguridad operativa operacional del vehículo está claro que un vehículo las normas de seguridad física que aplican a un vehículo están bien claras y están contenidas en el en la normativa vigente y no se la salta a nadie sin embargo en el tema de la ciberseguridad todavía están por escribir un caso un caso con el que me he enfrentado recientemente es el tema de que se ha aprobado una norma que conecta por ejemplo un dispositivo al vehículo para al bus al ODB 2 del vehículo para ver si se han hecho modificaciones en el software del vehículo en una ITV y no le obliga a la ITV que ese ordenador tenga ninguna norma o configuración de seguridad dice que tenga un software adecuado esto es un problema porque si obligan a las ITV a los dinamómetros a pasar una revisión cada cierto tiempo sin embargo ese ordenador que encima se conecta a todos los coches y podía infectar a un montón de coches en caso de que fuera infectado por un malware específico para ese fin no tiene que pasar ningún control de seguridad ni estar sometido al esquema nacional de seguridad ni nada por el estilo evidentemente queda mucho por andar para que este ecosistema que estamos creando de digitalización desde mi punto de vista muchas veces sin cabeza por la funcionalidad no por la seguridad no hay seguridad por diseño y por defecto que es lo primero que he dicho en el tema de la digitalización de productos y servicios nos va a llevar a una situación muy complicada muy complicada cada vez más complicada porque los malos no se pueden parar y además en la línea aquí tenemos otra pregunta que está relacionada con algo que nos comentaste que es la sensibilidad de datos médicos y la exposición que se encuentra ahora mismo y que creo que más aún en un futuro porque como ahora todo lo tele se está acelerando imagino que la telemedicina se acelerará mucho porque es y aquí nos preguntan ¿puede ampliar para qué maldades puede utilizarse un expediente médico de una persona? ¿para qué se utilizan los malos esta información? Bueno si la persona es famosa la conclusión es directa ya ha pasado al saber que el cantante tal o tal tiene tal enfermedad o tal o tal dolencia y encima si esa enfermedad o dolencia es vergonzante y vergonzosa pues evidentemente la cuestión ataca directamente la privacidad de las personas los informes médicos tienen mucha utilidad por parte de los atacantes y es algo que bueno ahí están en el mercado negro y se cotizan muy alto ¿cómo se protege la información? lo he dicho antes el tema del cifrado que tiene tiene que usarse tanto cuando la información está fuera de línea como está en línea hay que recurrir al cifrado y al mecanismo de cifrado para evitar que en el caso de robo esa información quede expuesta que se lleven datos pero datos cifrados que no puedan acceder a ellos hay una diferencia entre el cifrado de un disco duro que sirve para si te roban el disco duro o un portátil no puedan acceder a la información al cifrado de archivos que está pensado para que mientras ese archivo no esté abierto esté debidamente protegido y no pueda acceder a alguien sin autorización al mismo son herramientas que existen hay muchas herramientas para este fin sin embargo no se usan y te encuentras cadenas hoteleras importantes como Marriott que cae dos veces en la misma piedra y no toma ninguna medida para proteger ese activo que son los datos de sus clientes con un daño patrimonial y un daño reputacional que bueno ahí está me auguro mucho trabajo por parte de las autoridades de control de protección de datos en los próximos años porque yo creo que todavía estamos en un aluvión de cosas que están pasando y cuando acabamos la vida echemos una vista hacia atrás van a surgir muchas cosas otra pregunta ¿cuál considera que es el nivel de la ciberseguridad en la educación técnica profesional? Bueno ahora se han aprobado unos para formación profesional hay un currículo específico de ciberseguridad uno orientado a redes y otro orientado a sistemas que creo que es una buena un buen punto de partida pero yo tengo una visión distinta del problema una cosa es que tengamos expertos para cubrir unas áreas que se necesitan y otra cosa es que la sociedad sea analfabeta digital cuando tiene dispositivos digitales a su disposición para trabajar o para el ocio o para su vida privada es muy importante que la ciberseguridad forme parte de nuestro conocimiento y creo que todos los ciclos formativos deben tener algo de ciberseguridad ¿por qué? porque no puede ser por ejemplo que alguien haga un MBA se incorpore a una empresa no sepa de ciberseguridad nada y sea una bomba relojería o sea no puede ser no podemos incorporar al mercado laboral donde le vamos a dar un ordenador portátil un ordenador de sobremesa un teléfono inteligente una tablet a un directivo y este hombre a los 10 minutos nos ha montado un problema en la empresa por desconocimiento de lo que tiene que hacer pero cómo lo tiene que hacer no puede no puede seguir pasando yo creo que todos los ciclos formativos deben 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 pasar por aquí ¿y por qué? ¿por qué hace falta esta formación y en otras áreas de nuestra vida no hace? porque el riesgo cibernético es altamente abstracto no lo vemos venir no vemos los problemas directamente no se nos ocurre darle a un niño de 12 años un cuchillo de cocina para que se abra el bocadillo cuando va al colegio pero le damos un teléfono móvil inteligente y luego nos quejamos de que le hacen bullying o le hacen ciberbullying o que le hacen sexting ¿no? o sea es que la realidad es la que y si no nos vemos no vemos la amenaza pues difícilmente nos podemos proteger de ella si no conocemos la amenaza no podemos protegernos si estamos en una selva y no sabemos que hay un tigre el tigre nos cogerá por sorpresa ahora si sabemos que hay un tigre ya buscaremos la manera de protegernos en una cueva en un sitio poniendo fuego en la puerta o lo que sea pero es que la sociedad no está preparada para la avalancha de tecnología mucho trabajo por hacer me veo yo mucho totalmente de acuerdo Fernando te quiero dar las gracias por bueno una pregunta última aquí ¿cómo ven la incorporación de ciberseguridad como materia obligatoria en los colegios? mucho mejor a más bajo nivel creo que sería fundamental que tuvieran ese conocimiento para poder defenderse completamente de acuerdo completamente de acuerdo vamos a ver ya la tecnología permea todo o sea está en nuestro coche está en nuestro televisor inteligente está en todo sitio en nuestro teléfono móvil en nuestro ordenador que usamos en la tablet lo usa todo el mundo toda la familia tiene su teléfono móvil cada uno uno o dos o más es importantísimo que la sociedad sepa usar esa tecnología con seguridad hasta ahora nadie se ha preocupado porque además la tendencia es que si te doy un ordenador funciona y eres capaz de escribir un texto imprimirlo y además ya sabes usarlo y con esto nos basta en los tiempos que corren con una conectividad inmensa de todos estos dispositivos es fundamental que sepamos que lo que hay fuera puede hacernos daño y nos puede costar dinero de nuestra cuenta corriente que nos pueden ciberatacar y sacar información sensible nuestra y cada vez peor o sea el incremento del phishing ha sido brutal estos días y ha habido casos muy sonados de ciberataques que han entrado por un correo electrónico porque la gente no ha sido capaz de detectar luego también yo tengo una charla de concienciación donde pongo falsos positivos es que hay muchas empresas que lo están haciendo mal o sea hay empresas que te mandan un mensaje a casa y han contratado a una empresa por ejemplo de mailing masivo y no coincide la url de un enlace donde tienes que descargar un documento tuyo con el de la empresa yo veo eso y no hago doble clic no se me ocurre es que hay muchas empresas que no lo hacen mal o sea que lo hacen mal no se está obligando por ejemplo una cosa que considero que es fundamental que se firmen los correos electrónicos que todo el mundo firme correos electrónicos que sean importantes las empresas principalmente deberían firmar sus correos electrónicos para evitar y las administraciones públicas para evitar ese phishing en su nombre si yo recibo un correo que no está firmado con una firma digital adecuada ya sé que es falso se lo estoy poniendo muy difícil casi imposible a los atacantes sin embargo ese tipo de medidas todavía no se están tomando algún día se tendrán que tomar no me cabe la menor duda porque no podemos seguir así te voy a poner un desafío porque en el último momento bueno tenemos aquí Mónica, Elena Laura una avalancha de preguntas y tenemos apenas cuatro minutos con lo cual te las voy a leer todas y tú intentas en cuatro minutos resolverlas la primera sería ¿cuáles son las economías más avanzadas en ciberseguridad? la segunda ¿qué opina de la seguridad de datos en plataformas de bioconferencia como Zoom? y la tercera ¿qué opina que las administraciones públicas utilicen software privativo en lugar de utilizar software que facilite el acceso al código fuente por la seguridad de las propias instituciones? ahí te dejo eso bueno bueno pues bien vamos a empezar con la de Zoom por ejemplo Zoom ha hecho un esfuerzo muy importante en el tema de la ciberseguridad en estos días aunque bueno han salido problemas graves motivados porque el código no era excesivamente bueno y supongo que tendrán que tener un tiempo para poder solucionarlo Zoom es una herramienta que tiene muy buena funcionalidad o sea desde el punto de funcionalidad no tengo nada que decir me parece excelente además hay cosas muy chulas por ejemplo para usuarios de Linux la versión de Zoom de Linux permite rotar la imagen porque muchas cámaras cuando se le pone Linux en los portátiles se ve del revés y Zoom lo permite tiene cosas muy chulas muy interesantes pero una cosa no quita otra lo que no me gusta de Zoom y lo dije el otro día a un responsable de Zoom que le mandé un extenso correo para explicar mi postura es que la seguridad sea parte del modelo de negocio es como si te venden un coche con un freno que frena al 100% y te venden uno más barato o te dan uno gratis que frena al 40% seguirá siendo un problema para los usuarios evidentemente y encima con una base de usuarios de 300 millones que usan la versión gratuita lo cual eso es un problema el tema de de las administraciones públicas y el software libre bueno yo fui una de las personas que más peleó en su momento por la proposición no de ley de fomento del software libre en la administración creo que el software libre es fundamental para la administración creo que todo lo que haga la administración debería ser software libre y estar publicado en repositorio de hecho la ley así lo dice pero bueno también es verdad que España es un país de grandes leyes mitigadas por un continuo de incumplimiento lo cual no siempre se ve que las cosas se hagan bien y que se favorezca y tal por ejemplo veo que si se hace mucha mucho hincapié con el tema del del esquema nacional de seguridad porque está el CCN detrás peleando por ello pero sin embargo el de interoperabilidad no es lo mismo y quedaba una pregunta ¿cuáles son las economías más avanzadas en ciberseguridad? que tuvieras que hacer bien tienes un minuto y medio España no está mal España no está mal España está bien en temas de ciberseguridad y creo que tenemos cierta ventaja sobre otros países también es verdad que la sociedad no está al nivel de las administraciones públicas y el esfuerzo que están haciendo algunas empresas importantes desde luego las pymes lo están pasando muy mal y las pymes no tienen muchas capacidades y son las que necesitan más ayuda y apoyo para salir del paso sobre todo en temas de concienciación que es lo que mejor coste eficacia va a tener para su personal cuando no pueden hacer inversiones en sistemas de ciberseguridad más avanzados y las tres partes esas de mi de mi norma el tema de la actualización el bastionado y la concienciación creo que son cosas que no tienen un impacto económico demasiado grande salvo el tema de la actualización cuando hay que hacer rolling de versión pero el bastionado y la concienciación con conocimiento se hace entonces es importante que las empresas en esa parte por lo menos las pymes no fallen Muchísimas gracias Fernando además por todo lo que has pasado porque con lo que nos has contado que has pasado de esta pandemia y lo que te ha afectado el tener de aquí ha sido maravilloso y se te agradece el esfuerzo de compartir este conocimiento de todas maneras por aquí queda alguna pregunta pero ya Fernando me había dicho que le podéis abordar en la sala en el networking y podéis continuar preguntando y hablando con él Muchísimas gracias a todos os recuerdo que en las siguientes charlas a las 7 paren las máquinas aplicaciones serverless sin serverless por parte de Rubén García nos vemos en un ratito Muchas gracias a todos hasta luego Gracias Juan Carlos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!